Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut hacia el centro de tu corazón. Muy buenos días queridos jóvenes y señoritas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén disfrutando de la bendición de poder ver la luz de un nuevo día. Podemos agradecer juntos por esa maravillosa oportunidad. Que el Señor pueda bendecir tu día querido amigo. Esta mañana quiero aprovechar para saludar a Johanna Gutiérrez. Querida Johanna, yo sé que en momentos de la vida nos sentimos un poco desanimados. Sé que estás en un lugar lejos de casa. Sin embargo, tú viajaste porque quieres un futuro mejor para ti. Tus padres que están lejos de ti, sé que quieren lo mejor para tu vida. Sé que ellos están sacrificando por darte un futuro mejor. Déjame decirte que entiendo muy bien por lo que estás pasando. Digo que entiendo muy bien porque parte de tu vida también fue la mía hace algún tiempo atrás. Y sé que no es fácil estar lejos de los seres queridos. Sin embargo, sé que Dios tiene un plan para ti y para tu familia. Tú dedícate a estudiar y esforzarte día a día. Y haz que tus padres se sientan muy pero muy orgullosos de ti. Y yo sé que si cada mañana tú doblas tus rodillas y le pides al Señor en oración que te acompañe, Él estará contigo. Nunca te olvides de dedicar tu tiempo y tu vida entera a Cristo Jesús. Hoy, miércoles 14 de noviembre, estudiamos el tema, Vivir como Dios manda, parte 1. El texto bíblico lo encontramos en Juan 14, 15 y dice, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Cuál es la mayor evidencia de que una persona cree en Dios y lo ama? Que viva como Dios manda. Una cosa es decir, creo en Dios, y otra muy diferente, es vivirlo. Ya lo dijo claramente el Señor Jesús, No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Si algo está claramente establecido en la Biblia, es que hay una relación muy estrecha entre creer y hacer. Es decir, entre el conocimiento y la conducta. Lo que yo creo de Dios tiene que influir en mi manera de vivir. Esto no debería ser difícil de entender. El problema se presenta cuando en la universidad y en los medios de comunicación, se nos quiere vender la idea de que el conocimiento puede ir por un lado y la conducta por otro. Si has estudiado o estudias en una universidad sin orientación religiosa, ya sabes de lo que te estoy hablando. Los profesores presentan el contenido de sus clases como aquello que los estudiantes necesitan saber para aprobar la materia. Es decir, es un conocimiento totalmente divorciado de la vida, y más específicamente, de la moral. En ningún momento el estudiante percibe que eso que está escuchando de labios del profesor tiene que influir en su vida privada. Peor aún, en estas universidades no se espera que los profesores sean modelos de conducta. Lo que se espera es que conozcan bien lo que enseñan. Lo que ellos hagan fuera del recinto universitario es su problema. Incluso puede darse el caso de un docente que enseñe la materia ética de la conducta y en su vida privada sea un pervertido. Apreciado joven que hoy me escuchas, estimada señorita, si crees en Dios, nunca olvides que el conocimiento es mucho más que la información. Lo que tú sabes debe influir en la manera en cómo vives, cómo tratas a la gente, cómo te relacionas con tus amigos, cómo conduces tus negocios, etc. Si sabes que es malo engañar, robar, calumniar, entonces no harás ninguna de estas cosas. Si no las harás porque sabes que son malas, y porque el Dios en que crees, y a quien amas, no hace ninguna de estas cosas. Creo que en esta mañana es tiempo que tú y yo le pidamos a nuestro Dios, Señor Jesús, que mi conducta hoy sea un fiel reflejo de lo que creo. Aquellos jóvenes que estudian en universidades cristianas, déjenme decirles que sus padres se preocupan tanto por ustedes, por mandarles a estudiar en una universidad con valores. No desaprovechen. Y aquellos jóvenes que estudian en universidades no cristianas. La única manera de poder estar protegidos del mundo, es teniendo una comunicación diaria con Cristo Jesús, a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Si ustedes quieren ser vencedores, y triunfar ante las acechanzas del enemigo, no se olviden de tomarse de la mano de Dios, caminar con Él, y Él los cuidará del mal. Que el Señor pueda bendecirlos el día de hoy, y mañana muy temprano tenemos la segunda parte de este maravilloso tema. Nos vemos mañana. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.